Bueno, presta atención porque tengo algo glorioso que decirte en el día de hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy el Pastor Ramón Arias, transmitiendo desde la ciudad de Berlín. Estamos aquí haciendo la labor y practicando la justicia del Señor. Es decir, llevando a cabo el mandamiento del Señor y por todo el mundo y predicar el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere, él será condenado. Pero sobre todo nosotros, nuestra labor, nuestra función, nuestro mandato es el siguiente, que asegurarnos de que hacemos lo que es correcto en el Señor, porque a eso nos llamó Dios, para que llegue el Evangelio a toda criatura. En el día de hoy, gloria al Señor, en el día de hoy, yo quiero compartir una palabra con usted. En el día de hoy me ha llegado una palabra muy bonita, compartiendo con mi esposa, precisamente una palabra que va a edificar tu vida de una manera muy especial. Pero vamos a entrar en la palabra y no vamos a decir lo que pueda acontecer con ella. Sobre todo porque en verdad es aprobado por Dios. Es decir, cuando Dios aprueba algo, sabe cuando Dios da la aprobación de algo, es algo que tú puedes andar en seguridad, en certeza, no anda en desacierto, no anda con inseguridad, no anda con miedo, no anda con incertidumbre. Entonces, primeramente, porque fiel fue el que aprobó lo que Dios ha determinado en tu vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue aprobado por Dios. Su apostolado fue establecido específicamente por Dios. Entonces, podrán mucho menos apreciar el apostolado del apóstol Pablo, pero cuando Dios aprueba tu apostolado, no hay nadie que lo pueda desaprobar. Podrán gente estar incómodo, podrán gente estar mal, pero lo que Dios aprueba es aprobado por Dios. Una relación matrimonial o una relación de noviazgo. Dios bendiga a los pastores de Berlín, gloria a Dios, Dios bendiga al pastor. Bueno, tengo que acostumbrarme porque antes yo le decía bienvenido, ahora le tengo que decir pastor bienvenido, gloria al Señor. Antes yo hablaba con ellos, aleluya, y le decían Carmen, la hermana Carmen Valle, ahora es la pastora Carmen Valle, Dios te bendiga. Ahí están ellos, gloria al Señor también. Estamos aquí en la ciudad de Berlín, desde los estudios del pastor Jaime, del pastor Jaime, no, del pastor bienvenido. Aquí estamos dándole gracias al Señor por estar aquí en este tiempo. Gloria al Señor. Gracias, hermanos. Escuche bien. Mire, hasta una relación de un noviazgo tiene que ser aprobada por Dios. Cuando Dios aprueba algo, hermano, míreme, no importa quién se levante, no importa si la mamá no está de acuerdo, si el papá no está de acuerdo, si los hermanos no están de acuerdo. Cuando algo es aprobado por Dios, va alineando todas las cosas. Y aquel que no lo veía, empieza a verlo. Y aquel que no lo sentía, empieza a sentirlo. Y aquel que no lo aprobaba, empieza a probarlo. Porque el testimonio es que Dios, cuando aprueba algo, la gente será testigo de que es aprobado de parte de Dios. Muchas cosas en la Biblia están ahí porque están escritas para la bendición nuestra, para edificar nuestras vidas específicamente. Dios bendiga a la tía. Dios bendiga a mi querida y estimada Fabiola. Dios bendiga a nuestra hermana Día. Bendiciones a ellas, a todos los que están ahí conectándose y a los que se van a conectar después. Escuche, espero ser de bendición para usted. Escuche bien. Me preguntan qué ciudad estoy. En Berlín, Alemania. Estoy en Alemania. Estoy aquí en este lugar. Estamos afirmando la iglesia de Berlín. Aquí en Alemania. Estoy en eso. Estoy trabajando con ello. Y también estaremos en otra ciudad. Estel, estaremos allí también trabajando por allí. Estaremos realizando un proyecto, una obra allí en Estel. Y también estaremos en Frankfurt, Dios mediante. En Casa Clouster y en Mainhau. Mainhau es otra ciudad. Ahí que pertenecen a Frankfurt. Y Casa Clouster, donde está el Pastor Rubén, Dios mediante. Estaremos por ahí. Gloria al Señor. Así que esa es la labor. ¿Qué es lo que estoy compartiendo en el día de hoy? Para los que se están conectando reciénmente. Estoy compartiendo cuando Dios aprueba. Cuando a la aprobación de Dios. Cuando Dios aprueba algo. Cuando Dios aprobó el ministerio. Los resultados de un, de que Dios aprueba algo son los, lo que dio, los resultados de que Dios aprueba lo que estás haciendo son los resultados. Amén. Los resultados son señales evidentes de que Dios está en el asunto. Por ejemplo, voy a tomar la referencia de Gedeón. Ahí es que voy a plantar la enseñanza del día de hoy. Voy a plantarme ahí. Cuando Dios llama a Gedeón. Que viene una multitud de hombres y de mujeres. Un ejército. A repaldar el llamado de Gedeón. Pero, aquí vienen los contratiempos. Aquí viene el problema. Aquí viene la circunstancia. Aquí viene el cómo de Dios. Gloria al Señor. Porque hay mucha gente que quieren que Dios lo dirija. Pero no quieren que Dios lo dirija como Dios quiere. Si no quieren ellos, que Dios lo dirija a la manera de ellos. No. Dios no puede dirigirte a la manera tuya. Dios no puede dirigirte a la manera de lo que tú creas o piensas. Tiene que ser a la manera de Dios. Ahora, tú ponle la señal a Dios para que te asegure que Dios te está llamando. Y que Dios está aprobando lo que tú estás haciendo. No vayas a lanzarte. Si tú no estás seguro de lo que estás haciendo. No te vayas a lanzar antes de tiempo. Para que no te caiga. Para que no te traje. Para que no te guaye. Para que no tenga la decepción. No sufra una decepción. Con hacer cosas que no están en el libreto de Dios. Entonces, asegúrate como hizo Gedeón. Gedeón se aseguró. Gedeón se aseguró de que Dios estaba en el asunto. Gedeón puso una señal. Gedeón puso otra señal. Hay señales que tú. No tiene que ser que tú lo vayas vociforando. Hablándolo por ahí. Para que la gente vea. Y diga. No, no, no. Hazlo en secreto. La Biblia dice que cuando oremos al Padre en secreto. Él luego recompensará en público. Hay una cosa que Dios va a hacer contigo. Y es que Él va a asegurarse. De aprobar lo que tú estás haciendo. Y tú tienes que buscar la aprobación de Dios. Enseñar. ¿Cómo me enseñaron a mí? A buscar aprobación de Dios. ¿Cómo me enseñaron? En ayuno. Aleluya. Padre de la gloria. Se le fue el gozo a diez. En oración. Aleluya. La oración. El ayuno. Es un tiempo de apartarte. De oír las doce. De escuchar gente. De escuchar opiniones humanas. Cuando tú te decides encerrar en una habitación. Cuando tú te decides irte al templo a orar. Cuando tú te decides apartarte en un retiro. En una habitación alta. De esas que en muchos lugares tienen. En ciudades. Que tienen lugares de donde van a apartarse la gente. A buscar el rostro de Dios. Esas personas que anhelan buscar la presencia de Dios. Que anhelan tener un lugar de intimidad con Dios. Donde pueden orar. Clamar a Dios. Se apaltan de todo lo que es humano. Para buscar la presencia de Dios. Lo hacen en ayuno y oración. Se aíslan un poco de todo lo que pueda distraer. De toda distracción. Es muy importante. Toda la distracción. Para tú poder darte cuenta. Lo que Dios quiere tratar contigo. Por ejemplo. Una de las formas de Dios tratar con el individuo. Es apartado. Alejado de los comentarios. Alejado de las redes sociales. Alejado de los Facebook. De Whatsapp. De TikTok. De informaciones clandestinas. Por ahí. Para desinformarte. Tienes que ir. Y centrarte. En lo que Dios está buscando. En lo que Dios está haciendo. Sobre todo. En lo que tú. La dirección. Para que tu. Tu información. No sea. No esté involucrada. De opiniones terrenales. Entonces. Te aísla un poco. Te aparta. Te ayuna. Eso es bíblico. Sí. Eso es bíblico. El Señor. El Señor. Le dijo a Pablo. Vete. A tal sitio. Cuando cayó del caballo. De la mula. De. 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 Fue a un lugar. Y estuvo tres días allí. Hasta que apareció Ananía. Aleluya. Traerle la confirmación a Pablo. De lo que había visto. De lo que le había sucedido. Amén. Aleluya. La escasma. Se le cayeron de los ojos. El milagro de Dios se aconteció. Porque se apartó. Antes de tú tomar decisiones. Saca tu tiempo de ayuno. Y de oración. Saca tu comunión. Tal vez puede estar. Tal vez puede estar trabajando. Y te cueste sacar ese tiempo. Pero bueno. Coger el ayuno. Presentarlo al Señor. Ponerte en oración. Y luego cuando llegue a casa. Entregar el ayuno. Y orar. Señor Padre. Hago este ayuno. Para que tú me des dirección. Amén. Es muy importante que la iglesia. Todas las personas. Busquen la dirección de Dios. Y para buscar la dirección de Dios. Hay que apartarse. De los oídos humanos. De las bocas humanas. Para que no nos den informaciones. Raras ni extrañas. Para que la decisión que tú vayas a tomar. No sea por influencia. De otro. Sino direccionada por Dios. Aleluya. Es muy importante eso. A Gedeón puso sus señales. Gedeón puso las señales. Con las cuales. Le daba la credibilidad. Que eso que él iba a emprender. Era de Dios. El vellón amanezca mojado. Vale. Amaneció el campo seco. Y el vellón mojado. Ahora quiero que el vellón esté seco. Y todo el campo mojado. Oye. Gedeón. Tratando de. De asustar a Dios. De ver si diera a Dios. Pues. Porque era imposible. Cuando cae un rocío. En la tierra. Cuando cae rocío. Cae sobre todo. No cae en una cosa así. Otra no. Era evidente. Y él puso su vellón ahí. Si este vellón amanece seco. Y todo el campo. Todo el territorio. Toda la tierra mojada. Y este vellón aparece seco. Jehová está en el control. Es decir. Yo creo. Yo creo. Que la señal es evidente. De que Dios está conmigo. Gedeón no fue tonto. Gedeón fue sabio. Inteligente. Y a Dios le gusta. Que lo prueben. A Jehová le encanta. Que usted lo examine. El Señor. El Señor le gusta. Que usted lo. Le pregunte. Aleluya. El Señor. Le gusta. Que usted indague. Que usted se asegure. De que él. De que es él. Que lo llama. Porque hay muchos seres espirituales. Que hablan. Hay muchos seres espirituales. Que dirigen. Hay muchos seres espirituales. Que engañan. Hay muchos seres espirituales. Que vienen y hablan. Y si usted no conoce. La voz de su Señor. Si usted no sabe. La señal que usted le puso a Dios. A Dios. Entonces. Va a operar cualquier espíritu maligno. Y lo va a distorsionar. Y lo va a adeviar. Hay gente que han. Han hecho negocios. Han hecho propiedades. Han tomado decisiones. Que luego. Eso le ha pasado. Grande factura. Aleluya. La decisión que usted va a tomar. De aquí en adelante. Tiene que ser una decisión firme. Y dirigida por Dios. No influenciada por las redes sociales. Usted ve lo que yo estoy compartiendo. Usted no puede ser influenciada. Su decisión por lo que yo estoy diciendo ahora. Yo le estoy mandando a usted. A que se vaya. A escudriñar las escrituras. A que vaya. A entrar en la comunión con Dios. Primeramente. A que vaya. A encerrarse en una habitación. Para que Dios le dirija. Y Dios va a ser la forma. Y usted va a entender. Que no es el hombre. Usted va a entender. Que es Dios. Que lo está dirigiendo. En lo que usted está emprendiendo. Alguien me está entendiendo. Póngame la carita. Póngame la manito. Haga algo. Mueva la mano derecha. Haga la mano izquierda. Haga algo. Pero no se quede intactico. Aleluya. Póngale me gusta. No me gusta. Haga algo. Aleluya. ¿Por qué? Porque la gente. Está muy acostumbrada. A que. A que. A que sea otro. Que lo dirija. Déjese dirigir por Dios. Es muy importante. Que usted se lleve de la voz. De sus pastores. Es muy importante. Que usted escuche. La voz del Señor. Pero cuando se refiere. A tomar decisiones. Muy personales. Tiene usted. Que buscar la dirección de Dios. Y la confirmación. De su líder espiritual. La confirmación. De su. Del pastor suyo. Del que le ministra. Del que usted. Le ha confiado su vida. Al que usted. Al que usted. Por el que usted ora todos los días. Por el que le da la palabra. Por el que le da el pan cotidiano. Usted consúltelo. Con Dios. Primeramente. Y luego. Hábrelo. Consúltelo con su pastor. Antes de tomar esa decisión. De casarse con ese individuo. Casarse con esa muchacha. Usted no sabe. Ay. Ay. Que ella se ve tan bonita. Claro. Hasta yo me quiero casar con ella. Pero el tema aquí. No es. No es si se ve bonita. O se ve bonito. No es si está. Harto. Robusto. Fuerte. El Señor dice. Que a lo fuerte. Así. Robusto. Bien bonito. Lo desecha. A veces. Busca el lánguido. Flaco. Porque quiere. Que sea un lánguido. Flaco. Y no sea. Un gordo. Robusto. Alto. Elevado. ¿Por qué? Porque Dios no ve. Como ven los hombres. Dios ve. Como ve. Dios ve. Dios ve. De otra manera. Como los hombres no suelen ver. Hay gente que clasifican las personas. Por su estatura. Por el color de la piel. Por el. Por la palabra. Usted ve. O yo estoy compartiendo con usted por aquí. Tal vez. Mi. Mi forma. Y mi estilo. No es el adecuado. No es el apropiado. No es el fino. Él no tiene un bosquejo. Él no tiene la luz apropiada. Él no está. Tal vez. En el. En el escenario. Más cosas. Apenas tiene. Un fondo ahí. Muy bonito. Que es original. Que está ahí atrás. Es original. Que está. Está plasmado ahí. No es una. No es un fondo de pantalla. Sino. Es un fondo real. Que está ahí atrás. Pero. Podrá usted. Clasificar. Que no tengo. Tal vez. La adecuada. La adecuación. Para darle la palabra. Porque no está. En un estudio. De alto. Relevancia. Pero no quita. Que el mensaje. Venga de parte de Dios. Porque no es el escenario. Muchas veces. No es el instrumento. Y la gente. Mira el instrumento. Para poder aceptarlo. Si es fulano de estar. Que viene. Yo lo acepto. Si no es fulano de estar. Yo no lo recibo. Si me lo dice. Si me lo dice. Juan Carlos Harrigan. Yo no lo recibo. Porque yo no creo. Juan Carlos Harrigan. Pero si me lo dice. Pero si me lo dice. El hermano. Que está. Ahí en la esquina. Pues se lo creo a él. Puede usted. Utilizar el nombre. Que usted quiera. Juan Carlos Harrigan. Danilo Montero. Miguel Casina. Que usted quiera. Mita tú. El que usted quiera. Pero al final del asunto. El que tiene la aprobación. De todo eso. Es Dios. El que va a dar la aprobación. De todo eso. Es Dios. Usted puede usarlo. Como escanar de bendición. Pero al final del asunto. No es. No es ni siquiera. El instrumento. Por la cual. Venga el mensaje. Si no. El mensaje. Viene de parte de Dios. Y usted va a tener que aceptarlo. Entonces Gedeón. Sigo. Estoy. Sigo con Gedeón. Gedeón continuaba hermano. Continuaba. ¿Quién continuaba? Gedeón. Poniendo sus señales. Porque él no quería fracasar. Gedeón no quería. No quería. Hacer. Hacer el payaso. Gedeón no quería. Hacer el tonto. Gedeón no quería. Ir en balde a la guerra. Gedeón no quería fracasar. Gedeón no. Tenía temor. De enfrentarse. Y que no sea verdaderamente. Un llamado genuino de Dios. Para enfrentarse a una situación. Es igual que los pastores hermano. Hay pastores que fueron constituidos por Dios. Y se meten al río. Y se meten a las aguas. Y se meten acá. Dios bendiga Fanny. Bendiciones. Pero porque tienen una dirección de parte de Dios. Tienen un llamado de parte de Dios. Usted no puede estar escuchando todas las tonterías que le digan por internet. Usted no puede estar escuchando todas las tonterías que le digan por el barrio. Usted no puede estar escuchando todo lo que digan en la ciudad. Usted tiene que ir ante Dios. Y Gedeón se aseguró de que Dios era el Dios que lo estaba llamando. Pero como tú me llamas a mí varón y valiente cuando yo estoy escondiendo los granos. Como tú me llamas a mí varón valiente cuando yo tengo miedo y soy más pequeño de mi familia y somos la tribu más pequeña. Pero yo quiero a los pequeños porque cuando aunque tu estado sea pequeño mañana será algo extraordinario. Todo empieza, no empieza grande, todo empieza pequeño y yo quiero usarte a ti como pequeño. Yo te quiero usar como pequeña para grandes cosas. Pero tiene que dejarte guiar por mí. Tiene que dejar que yo sea quien, que sea tu mentor. Yo quiero mentorearte. Yo quiero que tú te dejes guiar. Yo quiero que cuando yo tome decisiones tú no me cuestiones. Es lo que Dios quiere contigo. Dios no quiere. Dios quiere que tú seas una persona decidida, hermano. Tú no puedes andar titubeando en momentos, momentos determinados. Hay pastores que titubean porque no se aseguran de que Dios esté en el asunto. Hay evangelistas que titubean porque no se percibieron bien de que Dios lo estaba llamando. Luego cuando llega la presión dice, pero Jehová parece que tú no estás en el asunto. A Juan le llegó esa situación y dijo, pero pues señor, tenemos que esperar a otro o eres tú. Dime qué es lo que hay que hacer. Bueno, no, 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 Juan. Díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos son sanados, que al pobre, a los pobres se les ha predicado el evangelio. Díganle a Juan que la palabra por la causa por la cual él va a morir está sentenciado. Sigue hacia adelante. Vamos a la guillotina, pero el trabajo que se está haciendo en Dios está aprobado, Juan. Se está haciendo lo que lo que se te dijo, Juan. Se ha cumplido la palabra, se está cumpliendo el reino de los cielos. Se está revelando a los hombres. Entonces Juan se estuvo tranquilo, pero no fue tanto por Juan, porque Juan sabe. No sabía que había venido, sino sus discípulos que estaban sed, estaban inseguros. Si lo que habían tomado, la decisión que habían tomado era la correcta, porque el maestro de ellos lo iban a matar. Iban a perder la fe. Me bauticé en barde entonces, Juan. No, no fue que te bautizaste en barde. Simplemente el reino de los cielos se revela de esta manera. Ve, habla con Jesús. Pregúntale a Jesús si es él o hay que esperar a alguien. Confírmalo con Dios. Juan no fue tonto. Juan fue inteligente. Juan fue y le dijo a su discípulo. Vayan, confirmen con Jesús. Pregúntenle a él. Aleluya. Santo Dios. Si es él o hay que esperar a alguien más. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene la confirmación de tu decisión, de tu llamado. Alguien tiene que mover la mano, hacer algo, porque siento que se me están prendiendo las orejas. Llene fuego. Luego, aleluya. Segúrate de que Dios está en el asunto. Juan no fue tonto. Él le dijo, vayan, discípulos. Vayan donde el maestro. Vayan de Jesús. Y confirmen. Aleluya. Si es él o hay que esperar a alguien más. Tú sabes lo que bonito es cuando tú tomas una decisión arma al chila y esa decisión está aprobada por Dios, Teresita. Tú sabes lo que es, Teresa, tener una decisión tan fuerte que tú digas, ¿y ahora qué hago? Tú sabes la gente que luego cuando se meten al charco están turbados, metidos dentro de decisiones que le hicieron precipitada. Gente que se casaron y están ahora precipitadamente asustados porque ahora no saben si el hombre era de Dios, la mujer era de Dios. Y ahora tengo dos muchachos de este hombre y todavía están titubeando si es o no es el llamado de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Usted sabe lo que significa usted estar ya remando, metido en medio de la mar y estar con la duda de que fue Dios que lo llamó? Por eso, antes de meterse al río, asegúrese de que Dios los llamó porque Pedro le dijo, Señor, si eres tú, dime que vaya. Aleluya. Si eres y a mí, señores, yo me pongo en el lugar de Pedro, en el lugar de los que estaban en los dos, los doce apóstoles que estaban en la barca. ¿Cómo yo se me va a ocurrir decirle a Jesús, Señor, si eres tú, dime que yo vaya? Usted no se piensa, usted no analiza eso. ¿Cómo la gravedad? Usted va a caminar por encima de las aguas. ¿Cómo usted piensa que los que estaban allí estaban pensando que lo que había de frente de ellos era un fantasma? Los que pensaban ellos que había al frente de ellos era un fantasma. Sin embargo, Pedro no está mirando fantasma ni cree que es un fantasma. Pedro dice, si eres tú, para asegurarse, la señal es asegurarse de que la aprobación viene de Dios. Yo conozco a Jesús. Si él me dice que yo vaya, yo voy a caminar sobre las aguas. Fue lo que Pedro dijo. Lo que pasa es que cuando tú te metes, luego va a venir la prueba, va a venir la incertidumbre, va a venir la presión, va a venir el ataque, va a venir el desacierto, van a venir los abandonos. Vas a venir el alejamiento de lo seguro para caminar en lo seguro. Lo inseguro, lo inseguro, lo inseguro es, lo seguro es, es cuando tú, cuando tú tienes propiedades, tiene una cuenta bancaria, tiene dinero para patrocinar, tiene la tarjeta y la pasa. Eso es seguro, pero caminar en fe, caminar en fe, caminar en fe. El justo por la fe vive. Caminar por encima de las aguas, apartarte de lo seguro para irte a lo espiritual, a lo que es inseguro, a lo que no se sabe. Pero esta es la fe de los hombres y las mujeres de Dios que viven por fe, que no viven por las circunstancias, que no viven por lo que ven, porque no viven por vista, sino que viven por fe. Y el justo vivirá por fe, caminará por fe, andará por fe, se manejará por la fe. Eso es más difícil, hermano. Por eso el llamado pastorano es para todo el mundo, hermano. Usted puede tener el carisma, usted puede tener las ganas, usted puede tener los estudios, usted puede tener la licenciatura en pastoramiento. Pero esto no es para personas que quieran decir, yo quiero ser pastor. Esto es para el que tenga el llamado, porque luego vivir por fe, eso es lo más difícil que le puede pasar a una persona. Estar esperando que la mano de Dios se ponga a favor de él. Estar esperando los recursos de aquel que lo llamó. No depender del pueblo, no depender de la gente. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mejía. Aleluya. Dios te bendiga. Ese es el varón Mejía. Oye, gloria al Señor. Escúchame. Tú te tienes que estar seguro, hermano, de que tu llamado es legítimo y es de parte de Dios. Tú no puedes andar, tú no te puedes andar por las ramas, echándote al lago, sin saber si fue Dios que te llamó en realidad. Ay, es que está lindo. Ay, es que el pastor vive bien. Es que el pastor está cómodo, porque tú no sabes la incertidumbre que ha vivido. Tú no sabes la soledad que ha vivido. Tú no sabes lo desacierto que ha vivido. Tú no sabes los ayunos que ha tenido que hacer forzosos. Tú no sabes los momentos de incertidumbre y de miedo y de terror que ha vivido y de pánico. Cuando Pedro se tiró a las aguas, puede decir que fue el único que caminó sobre las aguas, pero fue el único que se atrevió a preguntarle a Jesús. Jesús, Jesús, eres tú. Si eres tú, dime que yo vaya y yo voy a ir. Pero no fue que solamente Jesús le dijo, ven. Y él se tiró, hermano. Ahí es que a Dios le encanta. A Dios, mire, me voy a ser sincero, como Ernesto Cueva. Dios te bendiga, Ernesto. Ahí está Ernesto también. Dios te bendiga. Varón Ezequiel, Dios te bendiga. Aleluya. Daniela Molina, Dios te bendiga. Daniel Molina, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Mire, lo más terrible del asunto, Ernesto. Ernesto, ahí está Ernesto. Ernesto, lo más terrible del asunto, que ya lo hemos hablado otras veces, que cuando Dios te dice una palabra, te dice algo, y tú eres capaz de obedecer esa voz, tirarte de la... Mire, esto es duro, tirarte de la barca. Cuando tú estás seguro en la barca, caminar sobre las aguas. Pero Ernesto dice, si Jesús lo llamó, que se tire, Jesús no lo iba a dejar solo. Jesús no lo iba a desamparar. Como fue cierto, cuando él vio la verdad, que estaba caminando sobre las aguas. Aleluya. Que vino esa ola y lo levantó. Hay muchos que dicen, sálvame, maestro, sálvame que perezco, sálvame, hombre de poca fe, porque... Eso fue una chelcha que se almó ahí. No fue una reprensión. Mira, hombre de poca fe. Porque Jesús sabía que eso era contraproducente en la mente de un hombre. Caminar sobre las aguas. Sin embargo, Pedro estaba caminando sobre ellas. Es lo que yo quiero decirte. La vida de fe en el cristianismo. Aleluya. La tía, ahí está Xiomara. Xiomara, la vida de una persona de Dios. Caminar en el evangelio. Se necesita fe. Se necesita un grado de fe para caminar en el evangelio. Esto no es para carnales. Esto no es para gente que estén pensando en mi longa. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a socorrer? Sino que su socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Es decir, que el creyente, el cristiano, vive por fe. La palabra Yireh le va a sonar al cristiano. Al inconverso, a las personas que viven la carnalidad. Yireh es una desesperación. Yireh, ¿qué significa eso? Yireh, ¿qué significa? Pues Yireh significa para el creyente, Jehová proveerá. Gloria al Señor. ¿Cómo es? Jehová proveerá. ¿Por qué? Porque Jehová es fiel. Él no va a negarse. Él no va a negarse a sí mismo. Todo lo contrario. Él va a hacer que las cosas puedan acontecer a causa de su poder y su gloria. No sé si me voy a entender. Él va a hacer que lo que él dijo se cumpla. Porque fiel es Dios. Déjame darle un poquito de ventilación a este lugar. Ahí, para que entre un poco de aire. Gloria al Señor. Entonces, baja usted a anotar lo siguiente, hermano. Escuche bien. Escuche bien. Préstenle atención. Míreme. La vista. Vivir por el vista. Es fácil. Pero vivir por fe es difícil. Vivir por fe es una demanda que el creyente tiene que cultivar dentro de su espíritu. Y esto no es por años en el Evangelio. Es cultivar la fe. Por eso Dios premia la fe. Y dice que lo más que impresiona a Jesús no es la ofrenda que nosotros damos. Lo más que sorprende a Jesús no es la cantidad que le demos. Lo más que sorprendió a Jesús fue, wow, cuánta fe. Eso lo predica el hermano Ernesto siempre. Wow. El asombro de Jesús. Cuánta fe hay en esta mujer filofenicia. Cuánta fe en este ciego de nacimiento. Un hombre de tanta fe. Y cuando él le dijo a Pedro, hombre de poca fe, era una chelta que había ahí. Porque no era normal que él caminara sobre las aguas, hermano. No era normal. Y sigo con Gedeón. Sigo con Gedeón. ¿Por qué con Gedeón sigo? Porque Gedeón se aseguró. Se aseguró el vellón seco, el vellón mojado. Y después que él le creyó a Dios, voy hasta la muerte contigo. Voy hasta donde tenga que ir. Hago lo que tenga que hacer. No me voy a detener. Voy a fortalecerme en tu justicia. Es decir, voy a andar en tu verdad. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Voy a creer a lo que tú me estás diciendo. Eso es, eso es fe. Esa es la fe. Esa es la seguridad. Es la certeza. De que Dios te ha llamado. Y si él te ha llamado, tú solamente vas a acudir a ese llamado. Tú vas a aceptar ese llamado que Dios está haciendo en tu vida, tía. Es el llamado que Dios va a estar haciendo a Natalie. Natalie, Natalie, eso es algo que Dios va a hacer en tu vida y tú lo vas a aceptar. Por ejemplo, Gedeón, cuando llegó el momento de la prueba que llega con todo ese ejército, le dice, oye, óyeme, todo el que tenga miedo, todo el que tenga duda, todo el que tenga incertidumbre, váyase. Entonces, no se le va a tomar, no se preocupe, no es represalia contra ellos. El que tenga miedo, dile a Gedeón, dile a esa gente que se vaya. Dos, doscientos, dos, veintidós mil personas, veintidós mil personas se fueron, se fueron porque tenían miedo, porque tenían duda. Dentro de una congregación siempre va a haber gente que tengan miedo, gente que no van a estar con la visión, pero es Dios quien le dice a los que no tengan miedo. Es que es importante no tener miedo, porque los que tienen miedo no pueden ir a la batalla. Tú no puedes salir con alguien que tenga miedo. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Usted tiene que sacar todo temor suyo cuando usted anda con Dios. Por eso Jesús, por eso Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, todo aquel que tenga miedo, todo aquel que tenga duda, todo aquel que no se sienta seguro, dile que se vaya. Veintidós. Yo, Gedeón, viendo que veintidós mil, que era más de la mitad se habían ido. Digo, hermano, yo agarro y me voy también. Y digo, no, no, señor, yo me voy. Pero perdóneme, ¿sabe por qué Gedeón no se fue? Porque Gedeón ya había hecho su prueba, ya Gedeón estaba, no necesitaba más señal. Cuando Dios te llama, hay momentos que ya tú no necesitas estar haciendo tantas señales. Haz lo que tiene que hacer. No te ponga de flojo. Haz lo que tiene que hacer. Ya no te necesita. Si Dios aprobó lo que tú estás haciendo, no mire para los lados. Pero mantente firme en lo que Dios te dijo que tiene que hacer. No esté de, no esté raro. No te, no te panique. Haz lo que Dios te mandó a que haga. No esté consultando. Ya, ya de ahí para allá no se consulta. Cuando usted le dice sí y amén a Dios. Ya de ahí para adelante no se está consultando si eres tú o no eres tú. Hay que estar. Aleluya. Y dije que Juan no le dijo a su discípulo, dije por él. Dígale a ver, porque estoy asustado aquí, que me voy a morir. No, Juan dijo yo soy, yo soy la voz que clama en el desierto. Yo no soy el novio. Yo soy amigo del novio. Yo no soy el novio. Yo no soy el, yo no soy el Mesías. Él lo sabía. Él estaba claro, hermano. Ahora sus discípulos se iban a quedar solos. Y le dijo vayan a Jesús, que lo tienen ahí a la vuelta de la esquina. Vayan, pregúntenle si es él o hay que esperar. Si no era por Juan, porque ya Juan su decisión, él la había tomado desde que él supo que él era el quien iba a preparar el camino. En la vida de Juan no había retroceso. En la vida de Juan ya no había paniqueo. En la vida de Juan ya no había, ya no había milongas y que voy a pedir para atrás. No, hermano, por eso los pastores caminamos con gente y creemos en gente que están con nosotros, pero que no tienen retroceso, que saben que estamos metidos en el charco. Pastor, no se preocupe, vamos hacia adelante. Pero no solamente dan palabra de aliento, es que se comportan, es que están dispuestos a morir. Es que tú lo ves con su diezmo y con su ofrenda. Aleluya, Dios te bendiga, Asia. Están firmes contigo y demostrándote que están contigo en diezmo ofrenda. ¿Y por qué en diezmo ofrenda? Porque es la incertidumbre de los pastores, el no tener los recursos para emprender lo que tienen que emprender y que viven por fe y que tiene que venir, tiene que venir de la mano, no del impío, sino de la mano del creyente. Entonces, lo que te dicen, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, son gente que van a estar contigo en la buena y en la mala. Son gente que no se van a ir llorando. Ay, qué lindo. Ay, pastorcito, yo te quiero mucho, pero se van. Ay, pastorcito, tú eres mi pastor, yo te amo, pero se van. Eso no, son gente que están contigo en las buenas, en las maduras, en la verde y en la pinta también. Aleluya. Cuando hay viento recio en la casa, la gente fiel están contigo. Entonces lo van a demostrar siempre. Y Gedeón, cuando vio esos 22 mil que se fueron, no se paniquió, no se fue. Alabado sea el Señor. No se fue, sino que se mantuvo ahí con los que quedaron. Pero todavía Dios quiere probar el corazón de Gedeón y quiere asegurarse que la victoria no se la atribuye en ellos mismos. Porque hay muchos creyentes que tienen sus logros y ellos creen que por ello esto no es mi fuerza. Como dice, como decía, como decía, como le decía, esta hermana que cantaba muy bonito, que partió con el Señor hace como dos años. Ella decía, no es mi fuerza, Señor, que me libró de estas cadenas. María Teresa Pérez, no, no fue mi fuerza. No, mi fuerza no bastó para limpiar todas mis penas, mis incertidumbres. Fue su amor incomparable. El amor de Dios me libró. Y hay gente que se atribuyen todos sus logros a ellos mismos, a su propia fuerza. Pero para que Gedeón no se atribuyera la gloria a él, ni lo que estaban con él se la atribuyeran. Y dijo, vamos a hacer otra prueba, dijo Jesús, el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Voy a hacer otra prueba. ¿Cuál prueba voy a hacer? La prueba de ir a las aguas a beber. Alabado sea Dios. Mire, mire cómo está Jimmy ahí poniendo 100 por ciento. Aleluya. Sí, así es. Vamos a probarte en las aguas. Ahí es que verdaderamente el creyente se define. Ahí el creyente. Porque no es simplemente querer ir a la guerra. Ya los que estaban ahí, en ese lugar, eran los que querían ir. Eran los que no tenían miedo. Eran los que estaban dispuestos. Eran los que estaban decididos. Eran los que ya habían dicho sí. Eran los que ya decían, aquí nos matan a todos. Nosotros los poquitos vamos. Pero el Señor no le vale simplemente con la buena voluntad, con el deseo. Ahí no es con buena voluntad solamente. Hay que tener la actitud correcta. Guau, y ahí entra el mensaje. Agárrame que me voy de cabeza. Cuando tú tienes la actitud correcta, que eres aprobado por Dios. Recuerda que el mensaje de hoy es aprobado por Dios. Entonces, no es solamente que tú quieres participar de la guerra. No es que ya tú no tienes miedo. Yo sé que tú no tienes miedo. Yo sé que tú, que tú estás dispuesto. Yo sé que tú te has quedado. Han pasado muchos vientos huracanados y tú todavía sigues en la iglesia. Tú todavía sigues estando ahí. Pero no, no me vale con que solamente esté dentro de la iglesia y que quiera estar ahí. Sino que tenga el corazón y la actitud correcta. Mira, hay gente que ya empezaron a taparse la cara. Es obvio. Aleluya. Te van a sacar cartilla roja, hermano. Si tú tienes la actitud incorrecta, te van a sacar la cartilla, la tarjeta roja. Te la van a sacar. Te la van a quitar. Te van a quitar la tarjeta roja. Te van a pitar con el pito, como puso la hermana. Gloria a Dios. Anita. Dios te bendiga, Anita. Ana María. Dios te bendiga. Te van a apitar. Te van a decir, mira, mira, mira. La actitud, la actitud es todo. Tú tienes que tener una actitud correcta. Usted tiene que. Asia. Oye, míralo ahí. Ahí está Asia también. Asia. Hay que tener una actitud correcta. Aleluya. Hay que tener un espíritu correcto. No solamente querer. Yo estoy de la iglesia. Yo pertenezco a la iglesia del pastor Ramón. Yo pertenezco a la iglesia del pastor Juan Cano. Yo pertenezco a la iglesia de Juan Manuel Cañizal. Yo pertenezco. Vale, muy bien, porque tú perteneces. Pero cuando se llame a la cuenta, al trabajo que hay que hacer, no solamente estar dentro de esa iglesia, no es solamente pertenecer a esa iglesia. Hay que tener una actitud correcta, una actitud alineada con el espíritu de la casa, alineada con el propósito de esa casa, alineado con la mentalidad de esos ministros que Dios llamó. La mentalidad con los hombres de Dios y a lo que se está haciendo en la casa, no se puede estar. Mire, ahí tenían todo el mismo espíritu, pero la misma actitud no la tenía. Dice llévalo a las aguas, pruébalo. Y a quien yo te diga que lo lleve, a ese lo lleva. Y al que yo te diga no lo lleve, no lo lleve. Estoy diciendo los que estaban disponibles, los que no tenían miedo, los que estaban con Gedeón todavía en la primera prueba. Pero la segunda prueba era la segunda prueba de aprobación. La primera es vengan todos. La segunda es los que tengan miedo, váyanse. La tercera es vamos a las aguas. Aleluya, la tercera, hermano, vamos a las aguas. Hay una determinación que ya no es que tú quieres, no es que tú quieres, sino la actitud con la cual haces las cosas. No es que tú no ofrendes, es la actitud con la que tú ofrendas. No es que tú no diezmes, es el corazón por la cual tú das tu diezmo. No es que tú no des, es la actitud de tu corazón por la cual tú das, la intención por la cual tú das. Lo que viene de adentro, que contamina, es lo que determina que es lo que tú en realidad quieres. Yo lo siento, hermano, pero la Biblia es clara y es específica. Esa gente está descalificado, aunque tengan el deseo de estar. No, tiene que tener una actitud correcta, tiene que tener un espíritu correcto, tiene que tener la sagacidad que lo que está dando es para Dios, para el reino de los cielos. Dice que la prueba era beber las aguas y llevarse las aguas, beber el agua y llevársela a la boca. Sí, ¿por qué llevársela a la boca y no tirarse de barriga? Porque hay gente que no le no le preocupa lo que vaya a suceder. Hay gente que están ahí, están dispuestos, pero no tienen la estrategia. No le preocupa si si el pastor come, no le preocupa si se paga la luz, no le preocupa si la luz, si 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 se paga el templo, no le preocupa la deuda que hay, no le preocupa el problema que hay dentro de la congregación. Son gente que están ahí, son fieles en la casa, son, pero no tienen la actitud correcta, se despreocupan de las cosas, son despreocupados. Dicen que bebían esos que bebían entregando el agua. Oye, oye, Joel Vallejo, bebiendo así, 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 pastor Omar, bebiendo como que no pasaba nada, como que no importa. Dice esa gente, llévame allá a este sitio. Cuando ve, hermano, que solamente quedan 300 de esos, todo eso, aparecen solo 300. 300. Oye, hermano, cuando aparecen esos 300, esos solo 300 de unos 10 mil que se fueron, que le dijo el señor, apártame esos 10 mil. Oye, 10 mil que se fueron. Oye, que no fue que se fueron, sino que le dijeron a ustedes 10 mil. Váyanse también 20 mil, 22 mil más 10 mil. Váyanse. O la cantidad que sea exacta. ¿Tú me está entendiendo? Sandy, que no es simplemente decir yo quiero participar, sino tener el corazón alineado con el propósito de la casa y estar vigente. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Dónde viene el enemigo? ¿Dónde se va a meter el enemigo? Si él va con esa gente a la batalla, toda esa gente iban a morir en la guerra porque eran gente desorientada dentro de las iglesias. Que no saben ni siquiera por qué se hace lo que se hace. Usted ve gente haciendo videos dentro de las redes sociales. Es importante hacer los videos dentro de las redes sociales, pero no hablan el lenguaje de su iglesia, no hablan el lenguaje de lo que se está haciendo en la iglesia. Usted tiene que mirarlo y examinar todo eso. La actitud por la cual se hace, para qué se hace, cuál es el fin de esto. El fin de esta grabación es edificar su vida y que usted tenga la actitud correcta en la iglesia donde usted esté, con el pastor donde usted está. No solamente la gente de mi iglesia que me están mirando por ahí, que hay unos cuantos conectaditos. Gloria a Dios por ello. Esas personas que comparten los videos que lo hacen llegar a otro. Gloria a Dios por ello. Me alegro mucho por lo alabado sea Dios. Dios, aleluya, por Maciel Díaz. Gracias por estar ahí. Dios bendiga a mi hermana, a mi hermana Siani. Bendiciones por todos los que se conectan. La hermana Díaz que está también ahí. A todos ustedes no es simplemente saber que usted está en la iglesia, sino que usted forme parte de ese llamado. Dice que lo que se bebía en el agua despreocupado, eso no iban a la guerra. Pero ¿y por qué? Jehová, pero cuenta con él, porque él por lo menos diezma, él ofrenda. No, no es solamente ofrendar. La actitud. La actitud. La actitud. Usted puede tener una esposa y si la esposa las cosas las hace con actitud fea o rara, no va a clasificar para su corazón como marido, como mujer para usted. Si usted tiene un marido que le hace las cosas malaganariamente y así como así, usted, ese marido fácilmente, la relación se ha roto, se va a romper. ¿Por qué? Porque la actitud, si el niño usted lo manda a hacer algo y va regañadiente y estrayando y explotando, es la actitud. Aleluya. Tal vez va a hacerlo, pero no es la actitud correcta. Y el Señor quiere aprobar lo que Dios, lo que tú estás haciendo. Por eso aprobar, ser aprobado por Dios no es cosa de Gedeón, no es cosa de Dios. No es cosa del hombre, no es cosa del líder. Es Dios que aprueba la actitud, la colase. Tu diezmo lo aprueba, no el pastor, yo lo recibo. Pero tu diezmo tiene que ser aprobado por Dios para que tenga la actitud correcta. Aleluya. Caín y Abel llevaron las dos ofrendas. El problema no fue la clase de ofrendas que llevaron. No dice que lo peor de la tierra, dice que lo mejor de la tierra llevó, llevó el hermanito. Y el otro llevó lo mejor de lo que tenía. El problema fue la actitud en sus corazones, la de uno y la del otro. Uno carnal y otro espiritual. El otro menopreciaba las cosas de Dios, pero fue y lo llevó. Pero los dos lo hicieron, pero el concepto aquí no es llevarlo. El concepto ahí, con qué actitud lo estoy haciendo, con qué corazón lo estoy haciendo, con qué entrega lo estoy haciendo. Hermanos, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón porque es de hermana la vida eterna. Tú puedes estar viviendo de apariencia, pensando que está haciendo lo que es correcto y mostrándole al mundo un mundo de fantasía de que todo está bien. Pero tú sabes que están las cosas mal, porque dentro de tu corazón, tú cabila en tu corazón, tú mal piensas, tú mal actúas, tú mal generas dentro de ti. Entonces, tú mal generando dentro de tu corazón, dentro de tu mente, lo que tú haces con tu boca, lo que tú dices con tu boca, es lo que tiene en tu corazón. Y muchas veces te pones a quejarte, te quejas, te dice cosas, te dice lo otro y te quejas. Entonces, si te quejas, si te quejas, si tú te quejas, si tú te quejas, si tú te quejas, tú estás vociferando con las cosas de Dios. Porque quien te llamó, tú no puedes estar quejándote. Los hombres de Dios no se quejan. De hecho, muchos que se quejaron con Moisés fueron tragados en el desierto. Pregúnteme por qué, porque se quejaron. Y se quejaron de mala forma. A María le dio lepra porque se quejó. Y era una sarmita, la sarmita de la iglesia de Moisés, le dio lepra. ¿Por qué le dio lepra? Porque se quejó. No se puede estar quejando uno. Y si usted se tiene que quejar, no es que usted no pueda sugerir. Usted tiene derecho a sugerir lo que no tiene derecho a quejarse. Y si se tiene que quejar, vayan de la presencia de Dios. No se queje con su líder. Vayan de su pastor. Vayan de Dios. Hable con él, con respeto, con altura. Las cosas se dicen, pero no se esté quejando. Ni sembrándole esas quejas a otros hermanos. Porque entonces esas quejas y esas dudas se las transmite al pueblo. Hubieron tres, hubieron dos hombres que dieron palabra positiva cuando fueron a descubrir la tierra prometida. Y hubieron diez, oye, hubieron diez que se quejaron, se empezaron a quejar. Se empezaron a decir, no, esa tierra, esa tierra sí es verdad, sí es verdad. Parte del mensaje era verdad, pero la otra parte no la querían dar. ¿Cuál era la otra parte? La otra parte era que podían lograrlo, alcanzarlo. Ellos los que desanimaron al pueblo. Todo aquel que desanima al pueblo, ese es, está contrario al pensamiento de Dios. Usted no está para desanimar al pueblo. Usted está para animar al pueblo. Dice que estos hombres, estos hombres, estos diez, que eran la mayoría, estaban desajustados con el pensamiento de Dios. Pero que sean la mayoría, no significa que tengan la razón. Aquí muchas veces, hoy por hoy, hay una pequeña menoría que está haciendo un desorden por la vida y creen que tienen la razón. Pero no todos los casos son iguales. Hay casos y hay casos. En este caso, la mayoría no tenía la razón. Pero tenía, la menoría tenía la verdad de Dios. Cuando tú tienes la verdad de Dios, puedes ir y vas a vencer a los gigantes. Este hombre le dijo a, le dijo a Moisés, a Calé, le dijo, dame esos gigantes a mí. Yo me encargo esos gigantes. No te preocupes con los gigantes, los gigantes déjamelo a mí. Pero vamos al pueblo, que nadie desanima al pueblo. Y querían matarlo por decir eso. Y cuando llegó la hora, le dijo, Josué, ¿te acuerdas aquella vez que se levantaron aquellos? Ya llegó la hora de conquistar mis gigantes. Y fueron y acompañaron a este hombre y derrotaron los gigantes. Josué y Calé derrotaron los gigantes. Pero fueron los únicos que entraron a la tierra prometida porque creyeron a Dios. Y tuvieron la actitud correcta. Hay que tener una actitud correcta para vencer los gigantes y los temores que te embargan. Los miedos que te embargan. Las deudas que te embargan. Los problemas que te embargan. Hay que tener un espíritu correcto con Dios. Alineado con el espíritu. Alineado con las palabras de Dios. Alineado con el pensamiento de Dios. Alineado con el propósito en la casa de Dios. Alineado con los proyectos en la casa de Dios. Alineado con los consejos de Dios. Alineado con lo que dice Dios. Y usted va a ver que usted va a tener la victoria en los momentos más difíciles. La vida del evangelio es por fe que se vive La vida no se vive El evangelio no se vive por especulaciones La vida no es una especulación en el evangelio La vida hay que tener actitud correcta Wow, yo me gocé con el mensaje de la pastora Marlene Vaya a nuestro canal de YouTube y véanlo Es una palabra impresionante Dos mensajes, eso fue terrible Y luego entonces el pastor Omar se le va la mano hermano Porque entonces el pastor Omar le pone la tapa al pomo Aleluya Le pone la tapa al pomo con la lectura bíblica Que afirmó luego al final Eso es terrible hermano, véanlo Dice en el primero Agarró, la pastora predicó Y luego el pastor Omar agarró y puso la tapa Aleluya, vaya a chequearlo El que escuche ese mensaje Va a tener un espíritu afable Y va a entender el objetivo Por la cual Buenas Nuevas marcha como está marchando Tiene que tener la actitud correcta Tiene que tener el espíritu correcto Tiene que tener el corazón correcto Mire, se puede caminar hermano Pero si tú caminas este evangelio con incertidumbre Con duda ¿Y por qué? ¿Por qué nos vamos a ese local? ¿Y por qué vamos a hacer eso? ¿Y por qué vamos a comprar la televisión? ¿Y por qué vamos a hacer aquello? ¿Y por qué aquello? Y usted empieza a indagar y a preguntar No hermano, si usted, Dios le dijo a usted Que avance a su líder Dios le dijo que avance Y usted avance con su líder Déjese de estar preguntando cosas Que no lo van a llevar a ningún puerto Comparte este mensaje por favor con alguien Dios bendiga Osiri, Dios te bendiga Asia, Dios te derrame bendiciones Carla, Dios te bendiga Miguel, Dios te bendiga Teresita, Dios bendiga Teresita Cueva, Dios te bendiga Alabado sea el Señor Todos los que están por aquí conectados A todos, muchas gracias hermano Espero que esta palabra que estoy dando Jimmy Esta palabra que estoy dando Sea de bendición para su vida Usted quiere tener éxito en su corazón En su vida espiritual Manténgase con el espíritu noble Con el espíritu correcto Hay una palabra que dijo Nidia Terrero La hermana Nidia Terrero La mamá del pastor Fran Osuna Ella dijo Escudriñame Y mírame si hay algún defecto Y señálame Para yo corregir mi maldad Wow, esa palabra es profunda Escudriñame Señor Y muéstrame donde está Un gas en mi interior Y muéstrame donde está Si hay camino de maldad dentro de mí Si hay camino de perversidad Haga juicio sobre lo que usted hace Haga juicio sobre la ofrenda que hace Haga juicio sobre las palabras que dice Haga juicio Cuando digo que haga juicio Es que medite En por qué estás haciendo lo que haces En por qué dice lo que dice En por qué camina en lo que camina Háblalo Dios mío Padre Exprésalo Cuéntalo Dilo Gloria al Señor Y Dios Va a bendecir Tu vida De una manera sobrenatural Por eso La aprobación de Dios No la aprobación de los hombres La aprobación de Dios Es muy importante Es imprescindible La confirmación De tus pastores De tus líderes espirituales Va Va de la mano hermano Posiblemente La iglesia tuya Posiblemente Haga revoltillo Haga Haga rebelión Haga pleito Haga situaciones Usted tiene que saber Con quién va a estar En esa situación Con los que están levantando Calumnia Que tienen tal vez razón O con el pastor Que no tiene razón Téngase cuidado Porque Usted no Usted no Usted no es Tiene que ser Uno que echa fuego A la A la leña Para que se prenda La maldad Y la malicia Usted es un pacificador Bienaventurados Los pacificadores Usted tiene que ser Pacificador Mira mi querido Noel Mejía Dios te bendiga Noel Gloria al Señor Es muy importante La actitud Por la cual Decimos Y hacemos Las cosas Ya que está Noel ahí En el templo Déjame aprovechar Noel Noel Déjame aprovechar Déjame decir esto Mírame Ahora Cuando la gente Va a la iglesia A trabajar No es solamente Ir a trabajar Sino el corazón La intención Para que lo hace Para que me vean Para que me escuchen No, no Mi corazón Lo hago Lo hago por agradecer A Dios Porque me siento Agradecido Mi ofrenda La doy Porque me siento Agradecido Aleluya Porque sé Que me hace bien La actitud Correcta Porque es para Dios Que lo hago Es el espíritu Correcto Gloria a Dios La hija de Dios Dios te bendiga Alabado sea el Señor El espíritu Noble Aleluya El espíritu noble Te guíe En tus decisiones Gedeón Cuando tuvo que enfrentar Ya de ahí para adelante Con sus 300 No tuvo temor No tuvo miedo No, no Él no tuvo miedo Él fue seguro Él no fue Y el Señor No, no, no Espérate Vamos a arreglar este asunto ¿Cómo tú me vas a mandar Con 300 Cuando 22 mil se fueron Cuando 10 mil se fueron 10 Y 20 Se han ido 32 Hermanos 32 mil personas Se han ido Yo no puedo No, no No, no, no Vamos a arreglar esto Esto no puede ser así No, Gedeón fue Y él dijo Amén Señor Como tú digas Aleluya Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad Voy con 300 Así es Igual que la iglesia Buena Nueva Con el desafío que tiene Yo sé que muchas personas Tienen el deseo Pero esto no es de quien quiere Si no es de De quien Dios De quien Dios tiene misericordia Tal vez usted diga Yo no tengo el dinero Pero tenga la actitud Yo voy Pastor apúnteme Yo estoy aquí Yo me voy a anotar Donde es Como es Que se necesita Ah que son 570 euros 570 euros Yo no lo tengo Pero yo voy a apuntarme Y cuando Dios Agite las aguas Te va a mandar Te va a mandar Te va a mandar Te va a mandar 800 o 700 Para ver si tú eres capaz En ese mes De sacar 100 o 200 Vamos a ver Lo saca o no lo saca No es que la deuda Es que aquello Sí Pero él te va a probar En las aguas Él te va a probar Entonces Tú tienes que saber Que cuando tú le prometes Algo a Dios Tienes que cumplir Y Dios va a proporcionar Para que tú cumplas Dios no es fiel Dios no es un Dios injusto Dios no es como los hombres Que te va a decir Tírate al agua Y luego te va a dejar No Tírate Pedro Yo estoy contigo Pedro Yo estoy aquí Pedro Hombre de poca fe Ten fe Aleluya Yo voy a estar contigo En tu situación No te voy a dejar solo Yo te di la orden No te voy a A desamparar Voy a estar contigo Alabado sea el Señor Yéssica Dios te bendiga Gloria al Señor Usted tiene que tener Esa actitud Ah no Que yo no sé Yo no sé De dónde va a salir Jehová Es mi fortaleza Jehová Es la fortaleza De mi vida Jehová Es mi proveedor Jehová Es mi sanador Jehová Es mi sustentador Jehová Es mi bandera Jehová Es el que me defiende El Señor Es mi pastor Si yo lo Si yo le digo Todas esas expresiones Usted va a entender Que es Dios No es solo los hombres No son latitudes Es Dios Entonces Dios Va a hacer de usted Cosas extraordinarias Aleluya Dios lo va a hacer Entonces lo siguiente Es que después Que Dios Te dice Ven Él te va a ayudar A caminar Dice el Ernesto Que posiblemente Jesús Lo haya agarrado De la mano Y se haya puesto A caminar Sobre las aguas Y porque Él caminó Y esa parte Que se hundía Y que ya Él había caminado No se dice Cuánto caminó Dice que en el transcurso Del caminal Aleluya En el transcurso Del caminal Dice que una ola Que se levantó Yo Dios El mismo mal Levantó la ola Porque Dios le dijo Levántale la ola A ver qué pasa Y se reían Era algo divertido Pero dice que era Tan Era Era a una distancia Tan lejos Que lo que estaban En la barca Lo que veían Era un Era un fantasma No podía Distinguir Si era Jesús Es decir Que había una buena distancia Y para que Jesús Lo alcanzara Es decir Que Pedro había Caminado bastante Analíselo Pedro ya había Estaba bien retirado De la barca Aleluya Y Jesús Fue el que Le tendió la mano Para que Pedro No se ahogara No se pereciera Pero fue el único Que caminó En la historia De la Biblia Dos hombres Caminaron Sobre las aguas Diga quién Jesús Y Pedro Y los otros Y los otros Once Donde estaban Encima de la barca Porque no todo el mundo Tendrá La disposición De creerle a Dios A la dimensión Para entrar a esa dimensión Por eso No todo De toda esa cantidad De gente Que Dios llamó A la guerra Con Gedeón No todos fueron No todos estaban disponibles No todos Ahora Hablamos con los que tienen El espíritu correcto Y que tienen la disposición Porque todavía tienen la disposición Y no tienen el espíritu correcto Y no es Y no es Aceptable No está bien Estefany Mira Estefany Dios te bendiga Mi niña Alabado sea el Señor Compartan hermano Este mensaje Que le llegue hasta los confines De la tierra Aleluya No se preocupe Que yo no estoy ganando Ningún view Ni me estoy Forrando Ni me están dando dinero Por hacer esto Simplemente lo hago Para que el cuerpo De Cristo Se edifique Aleluya Alíñese Aleluya Alíñese Con el propósito de Dios Hay gente Que ni se están congregando En iglesia hermano Porque no tienen tiempo Aleluya Dios bendiga Aleluya A ese varón Que vi Ese dedito por ahí Gloria al Señor Dios bendiga Ese es El hijo De merced De mercado Aleluya Que Yo vi el dedito Por ahí Cierro Yo lo vi Yo Yo mire Usted se puede meter En cualquier parte De la tierra Y yo voy a saber Cuando es usted Aleluya Gloria a Dios Julio Garaboz Dios te bendiga Amado Estoy aquí En la ciudad de Berlín Aquí reafirmando La iglesia de Berlín Que está aquí En Berlín Alemania Y luego voy para Eister Eister Creo que si lo estoy diciendo bien Eister Es otra ciudad Aleluya Que vamos a confirmar Una obra Una labor allí En Eister Gloria al Señor Julio Garaboz Dios te bendiga Querido de Dios Y también De ahí Luego voy El sábado Voy a estar En Casa Clauster En En Mayhaw Voy a estar En Mayhaw Es otra ciudad Aleluya Que está cerca De Franful Es pertenece a Franful Esa ciudad Voy a estar con ellos Allí compartiendo La palabra de Dios Y vamos a estar Celebrando El aniversario De otra iglesia Nuestra Iglesias Buenas Nuevas Amén Aquí en Berlín Hay una iglesia Buenas Nuevas De Berlín Y hay otra iglesia Que se va A establecer En Geis 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 Si estoy diciendo Bien es Geis Aleluya Y la otra iglesia Donde vamos a celebrar Que cumple un año De su nacimiento Es la iglesia De Mayhaw Y también En el día Voy a estar Dios mediante En la iglesia De Casa Clauste Donde está El Pastor Rubén No estoy Viajando A iglesias A iglesias Amigas De aquí De Alemania Si no estoy Visitando Las iglesias Hija Aleluya Y ahí está Mi querido Y estimado Julio Garaboz Aleluya Yo tengo Míreme Amado Yo lo tengo Entre hija y hija Yo tengo que ir A su casa Yo tengo que Abrazarlo Yo tengo que Yo quiero Su bendición Yo quiero que usted Me bendiga Pero no por No por las redes sociales Yo quiero ir personalmente Pasarme un día con usted Ir a un restaurante Comer Compartir Quiero escucharlo De verdad que me hace Me haría mucho bien eso Yo voy a A coordinar eso Con mi esposa Para yo ir con usted O ir con mi esposa También Ir a Estados Unidos Donde usted esté O ir a Dominicana Que usted se encuentre allá Y poder encontrarnos Porque me gustaría Sentarme con usted Escucharlo Hablar Abrazarlo Darle un abrazo De verdad Porque me siento Muy agradecido De la familia Garaboz Me siento muy Muy agradecido Por el llamado De 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 esa señora Que Me impartió Los conocimientos La palabra El consejo Aleluya Que bonito Y ahora Eso sigue Examinándose Por toda la tierra Porque ahora Seguimos Por aquí En Alemania Estamos en Alemania Suecia Quería que yo subiera También para allá Pero no se va a poder Tendremos que coger Otra fecha Y otra temporada Para ir a Suecia Dios mediante Y que más Y los hermanos Los hermanos De Amsterdam Aleluya De los Países Bajos También Yo también Tengo que sacar Un tiempo especial Para ahí Yo creo que Me voy a ver Con la pastora De Amsterdam Aleluya Nuestra pastora De ahí De Amsterdam Que va a estar Con nosotros En esta inauguración En este En este Tiempo Que vamos a estar aquí Va a ser mucha Debe mucha bendición Hermanos y hermanas ¿Cuál fue El mensaje Del día de hoy? La aprobación De Dios Asegúrate Dios mío Que Dios Aprueba El trabajo Y la labor Que tú estás haciendo No es solamente Hacer la labor Y cogí como ejemplo La lectura De Gedeón La historia De Gedeón Que no solamente Fue llamar A toda esa gente Más de 32 mil Personas Para que vayan A la guerra Bueno De esos 32 mil Le dijeron Que lo que tenían Una actitud Que no quería Que no deseaban Que no anhelaban Que tenían miedo Que se devolviera Eso se fueron Y después De lo que querían De lo que estaban allí Que tenían disposición Le dijo Ahora la actitud Quiero que vengan Con actitud Correta Con actitud De preocupación Con actitud De estar atento Alerta Si el enemigo Se acerca Por donde viene Esa gente Que tengan esa actitud Déjala Para que vayan Contigo a la guerra Los que estén De preocupados Como que no le importa Nada Como que beben agua Como tirado Así de cabeza Que le importa Que venga un ejército Y se los trague Esa gente Déjalo fuera No fue Edeón Que dijo Tú no vayas Fue la actitud De ellos No fue ni siquiera Dios Fue la actitud De ellos Que lo clasificó Para lo que estaban Haciendo Hermanos y hermanas Desde la ciudad De Berlín Le invito A que comparta Esto Si usted cree Que esto ha sido De bendición Compártalo Con otro Si en su iglesia Está pasando Algunas adversidades O alguna situación Terrible Vaya y anótese Con su pastor Póngase al lado De él Apóyelo Tenga la actitud Correcta Si usted estaba Hablando feo O mal De su líder Espiritual De su mentor Cambie la actitud Calle su boca Entre en oración Busque la dirección De Dios Sométase a la voluntad Del eterno No ande como oveja No ande como Oveja no No ande como cabra Sino como oveja Que tiene pastor Aleluya Sométase a la autoridad Constituida por Dios Por cierto Hablando de De autoridad Constituida por Dios Eso fue mi lectura En el día de hoy Que toda autoridad Es Constituida por Dios Dios la estableció Para que nos sujetemos Y Y Y nos sometamos A la autoridad Siempre y cuando Esa autoridad No No dice Que no prediquemos El evangelio Que no debemos A conocer la verdad Porque entonces Pedro dice En otra parte Que no es que contradice Sino que dice Es mejor obedecer A Dios Que obedecer A los hombres Porque le estaban Prohibiendo Que hablaran En el nombre De Jesús Y si sus autoridades Le prohíben Hablar En el nombre De Jesús Hablar A predicar El evangelio De Cristo Y le prohíbe Usted sabe que Es mejor obedecer A Dios Antes que a los hombres Hermanos y hermanas Dios les bendiga A todos Espero en el nombre Del Señor Jesús Poder Saludarlos Verlos pronto Julio Garabó Dios te bendiga Gloria a Dios Leonida Mejía De allá Desde República Dominicana Ministro del Señor Misaer Dios te bendiga Gracias por estar ahí A todos los que Nos siguen Nuestra hermana Nuestra hermana Sandy Ochoa Gracias por estar ahí Stephanie Dios te bendiga Misael Lario Dios te bendiga Dios guarde Tu vida Jimmy Funer Dios te bendiga Funer Estoy hablando Estoy hablando Estoy hablando En 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 hondureño Y a los que están En el templo Trabajando Gracias por estar ahí A todos los que están Teniendo su aportación Para el templo Gracias por esos 300 300 valientes Que se están levantando Todavía no están Completos Pero ya hay un gran Número de ellos Que se están apuntando Gracias por Por lo que Lo que estamos haciendo En la obra del Señor No es en vano Son 300 valientes Que van a De aquí a diciembre De aquí a enero A enero Vamos a A contribuir Con 570 euros 570 euros 300 valientes Calcule Que es eso Pues el completivo Para cerrar El negocio Del templo Si usted quiere Contribuir Ahí está Nuestra página De internet De nuestra página De internet Donde usted puede Colaborar con nosotros Si usted quiere Hacerlo Y créame Fenomenal Pero el tiempo Límite Es el 10 De De enero El 10 de enero Cerramos ya Por completo Firmamos En el nombre De Jesús Que significa eso Que vuestra Colaboración Será de mucha Bendición Si usted puede Dar los mil O lo que usted Quiera Eso es un problema Suyo O si tiene Para dar solamente 300 O 200 No hay ningún problema Pero estamos Buscando 300 valientes Que le digan Sí al Señor Y que se pueda Hacer la obra De Dios Sin problema Usted póngase Al día Esto que no es Esto no es No es Si hay algún hermano Que yo quiero Yo quiero dar Mi 10 Para allá No 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 Eso no es así Usted su 10 Modelo en su iglesia A su pastor Ahora si usted quiere Sacar una ofrenda Para contribuir Con nuestro ministerio Y eso son De 300 valientes 300 personas Usted se anota Están tomando Carta en el asunto Yo voy a Ya en el próximo video Voy a decir Cuantos Cuantos se han anotado De esos 300 valientes Si lo Bueno sería Dar la buena noticia De que ya los 300 Están Oye Usted bendiga Giselle Hugo Son Alabado sea Dios Y ese dedito Giselle Ah tú eres de los 300 También Gloria al Señor Amén Gloria a Dios Yesenia Cueva Ya es de los 300 También Ya hay Hay muchas personas Que se están anotando Y es bueno Que usted lo haga Aleluya Si usted Si usted Tiene para hacerlo No tiene que esperar Al final de Al final de De enero Si puede hacerlo Y puede darlo por parte Lo da de 100 en 100 O de 200 300 O de 150 Como usted considere Pero tienen que ser Para llegar a la cuenta Tienen que ser Aproximadamente Unos 570 570 570 EUROS Amén Y va a contribuir Con el reino De los cielos Dios te bendiga Dios te guarde Gracias por estar ahí Gracias por participar De todo esto Nosotros no caminamos Por vista Sino caminamos Por fe Y el justo Por su fe Vivirá Oiga esta expresión Y guárdala En su corazón El reino De Dios Es el reino Nuestro Participemos Del reino De Dios Porque es Lo que va A contar Para la eternidad Y para siempre Todo lo que usted Adquiera en esta tierra Es pasajero Lo que usted Hace para Dios Es eterno Hace tesoro En los cielos Donde el ladrón Donde el ladrón No entra Donde la polilla No Nos corrompe Donde el ladrón Nunca Ulta Ese reino De los cielos Donde nadie Te robará Y donde esté Tu tesoro Allí también Estará Tu corazón Comparte con otro Esta transmisión Haz lo que llegue A otra persona Y Esto es con Deseo Con voluntad No es por obligación No por manipulación No por Yo No no Sino por Porque quiere El que quiere Lo hace Y el que no quiere Y no lo siente No lo hace El que quiere Y desea ir A la guerra El que no tiene Deseo de ir A la guerra Y no siente Y tiene miedo No vaya Pero al que Dios Le pone El querer Como el hacer Por su buena voluntad Hágalo Pero hágalo Con una actitud Correcta Aleluya Con una condición Si tu ofrenda Va a ser Contenciosa Y va a tener problemas Con tu hermano Deja tu ofrenda Ahí en el altar Y ve Reconcílate con tu hermano Para que la ofrenda Pueda llegar Al reino de los cielos Pueda contarte En el banco celestial Amén Dios te bendiga Dios te guarde Recuerda esta expresión El reino de Dios Es el reino nuestro Firme en Cristo Jesús Desde Berlín Para el mundo El pastor Ramón Aria De la iglesia Buenas Nuevas En Europa Dios le bendiga A todo Gracias Dios te bendiga Ochoa Dios te bendiga Sandy Dios te bendiga Jimmy Dios te bendiga Ariel Dios te bendiga Oh mira Gisela Encarnación Dios te bendiga Henry Bendiciones Dios bendiga Castillo Bendiciones A todo Muchas gracias Dios te bendiga Samuel Entrate tarde Empieza de nuevo A escuchar Porque ya se acabó El reino de Dios Sigue siendo El reino nuestro He dicho Bendiciones Dios te bendiga